El Evangelio de San Lucas Terminamos semana. Iluminémonos con, en primer lugar, un bello versículo de un hermoso himno cristiano. Es verdad que la gracia del Padre en Cristo Jesús es la gloria del hombre y del mundo bañados en luz. Del Evangelio de San Lucas, en el capítulo 9, en el capítulo 9, versículos 28 a 36. En cierta ocasión, llamó Jesús a Pedro, a Juan, a Santiago y subió con ellos al monte a orar. Y mientras estaba orando, el aspecto de su rostro se transformó y su vestidura quedó blanca y deslumbrante. De pronto, dos personajes empezaron a hablar con él. Eran Moisés y Elías, que aparecieron rodeados de gloria y hablaban de la partida de Jesús de este mundo que iba a cumplirse en Jerusalén. Y aunque Pedro y sus dos compañeros estaban con mucho sueño, pudieron mantenerse despiertos y vieron su gloria y a los dos personajes que estaban con él. Y cuando ya estaban estos para irse, le dijo a Pedro, le dijo Pedro a Jesús, Maestro, qué bueno que estemos nosotros aquí. Vamos a hacer tres tiendas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. Es que no sabía lo que decía. Todavía estaba hablando. Cuando apareció una nube que se posó sobre ellos y al quedar envueltos en las nubes, se llenaron de miedo. Se oyó entonces una voz que salía de la nube y decía, Este es mi hijo, mi elegido, escúchenlo a él. Y cuando dejó de oírse la voz, quedó Jesús solo. Ellos guardaron silencio y de momento no contaron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando el sol cae sobre ti abundante, dices, me estoy dando un baño de sol. Cuando el agua cae sobre ti, te dices, me estoy dando un baño de agua. Pues en la transfiguración, ¿qué sucedió? Que Jesús como que bañó a todos con el esplendor de su gloria. Por eso nos dice el himno, la gloria del hombre y del mundo fueron bañados de luz por la luz de Jesús, por la luz del Señor. Es entonces ese gran regalo que nos hace el Señor en la transfiguración. O sea, cuando Jesús se muta, es decir, se presenta como nunca lo habían visto los discípulos, tan fulgurante, de una luz tan grande, de un esplendor tan hermoso. Es decir, Jesús presentándose como el Señor del universo. Por eso Pedro dice, Señor, qué bueno estar aquí, qué bueno estar contigo. Les invito hoy, pues, a dos cosas. En primer lugar, a que renovemos nuestra fe en Cristo, en Cristo transfigurado para nosotros, dándonos su amor. Eso es lo primero. Pero también para que como Pedro digamos, Señor, qué bueno estar contigo. Definitivamente, estar contigo es lo mejor, Señor. Contigo lo tengo todo. Contigo se ilumina la vida. Contigo, como que todo el ámbito se transforma y se hace hermoso y feliz. Que te bendiga y guarde el Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.